La empresa de categoría 3 Carboquímica del Paraná, Sociedad Anónima y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires están siendo demandados. No obstante eso, tanto uno como el otro mantienen absoluto secreto sobre algunos puntos. Vamos a conocer ahora qué puntos. Sobre Carboquímica y los residuos que genera, no se sabe si ellos han adecuado su estructura y procedimientos. Tampoco se sabe si Carboquímica está cumpliendo todos los condicionamientos y medidas mitigatorias que impuso el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a las habilitaciones de parte de ADA, de parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, de parte de la Dirección Provincial de Residuos Especiales, no se sabe si ha cumplido con esas habilitaciones o no. Tampoco se sabe hasta el momento si Carboquímica procedió a recomponer el daño que causó en suelo y a nivel freático. Se ignora el tipo de tareas productivas que está realizando y se desconoce también el porcentaje de tareas productivas que está llevando adelante. También el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires tiene una serie de cuatro interrogantes que hasta el momento no respondió en esta causa. Por ejemplo, primero, no se sabe si el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires ha realizado fiscalizaciones mediante inspecciones para saber si está cumpliendo Carboquímica la sentencia dictada en autos. El Ministerio de Ambiente de la Provincia tampoco está informando si ha otorgado los permisos y los certificados necesarios para el funcionamiento de Carboquímica. No se sabe si el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires efectuó informes trimestrales de las obras de recomposición y acondicionamiento de la empresa requeridos por la sentencia dictada oportunamente. Y por último, tampoco se sabe si el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires aprobó mediante acto administrativo el plan de remediación presentado por Carboquímica. Eso es todo por ahora. Hasta aquí fue Terra Talks News, noticias de desamparo ambiental.